Buenos días, colegas. Gracias por el pase y las lluvias que se registran en horas de la madrugada por dos días consecutivos. Ya trae sus consecuencias para nuestra ciudad. Nos encontramos en la avenida Jesús de Nazaret, un punto que frecuentemente es afectado cuando se registra este tipo de fenómenos. Podemos apreciar que algunos carros circulan con velocidad. No hay peatones en la pared, parte del cerco perimétrico de la Universidad Nacional de Trujillo. Este es un breve recorrido que vamos a iniciar por diversos puntos de la ciudad para informarles cuáles son las zonas más afectadas por la lluvia para que usted, amigo peatón, amigo conductor, tome las precauciones del caso. Bien, como podemos apreciar, la laguna se ha asentado en ambos carriles de esta avenida principal. Vemos a una unidad móvil que al parecer ha sido afectada por la lluvia. Señor, buenos días. ¿Su unidad se ha malogrado con consecuencia de la lluvia? Por la lluvia se ha malogrado. ¿Qué pasó? He pasado por el agua y como este es el gas, se ha mojado con el arrancador y ya no prende. ¿Los vehículos que son a gas son propensos a ser afectados por la lluvia? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Qué criterio técnico hay para llegar a esta conclusión? Por lo que se moja y está caliente, se moja ese de ahí, es un sistema que tiene adentro y ya no quiere dar arranque. O sea, queda usted acá estacionado, encostado. Acá por la lluvia. Ahora, este es un punto frecuente donde cada vez que bebe siempre se empoce el agua. Bueno, puede ser, no sé por qué se montó ahí el agua y por tal motivo los carros están así, pasando así. Pasando de a poco, ¿no? Ahora, usted como taxista, ¿las consecuencias de la lluvia para el sector transporte cuáles son? ¿Las consecuencias de la lluvia? Aparte de que las unidades se mojen, ¿no? Se maloren, perdón. Este, genera de que la unidad se deteriore de repente. Claro, se malore. ¿Hay huecos en la pista? Hay huecos en la pista, no sé qué, el alcalde aquí no hace nada por Trujillo. ¿Ya debería haber una persona o un trabajador ya...? Botando toda esa agua porque un problema, mira, ahorita no puede trabajar. Entonces, colegas, es uno de los transportistas que ha sido afectado por esta lluvia que ya se ha registrado en toda la madrugada. Es la segunda lluvia que se registra en horas de la madrugada en nuestra ciudad. Y ahorita nos trasladamos a otro punto que también es afectado por la lluvia.